Bueno, y esta madrugada la Policía Nacional frustró un envío de droga desde Guayaquil hasta Santa Elena. El alcaloide estaba siendo transportado en un taxi amarillo. El decomiso de aproximadamente dos kilos de droga se efectuó en base a trabajos de inteligencia por parte de la Policía Nacional en el kilómetro 17 y medio de la vía a la costa, a la altura del balneario Puerto Hondo. Por inmediato de información reservada, tuvo conocimiento de que se estaría trasladando en un vehículo, un taxi de marca Chevrolet, modelo avión, el cual pertenecería a la provincia de Santa Elena, estaría trasladando sustancias sujetas a fiscalización, por lo que se coordinó un dispositivo de seguridad, un control, en donde se pudo detener a marcha el vehículo y así realizar un registro en donde efectivamente se encontraron las sustancias. De acuerdo a las investigaciones, el alcaloide iba a ser distribuido al menudeo. El conductor del taxi amarillo, donde estaba siendo trasladada la droga, permanece retenido para investigaciones. Aparentemente es heroína y pasta base, un aproximado de un medio kilo de heroína y así mismo un kilo y medio de pasta base de cocaína. Lo detenido manifiesta que solo estaba haciendo un mandado, nada más de Santa Elena, no quiere dar más información ni más declaración. Informó Jorge Salazar.